Ahora vamos a darle con música electro para que vean la diferencia de como se mueve el buffer Esperamos la canción Igualmente volumen 35 ¡Gracias por ver! Ahora desde afuera Ahora vamos a poner la botella grande acá Espero se pueda ver bien esta toma de las dos botellas La botella de aquí El agua no se mueve, la dejé intacto La botella de arriba Todo está bien Vamos a esperar la canción Ahí viene Vamos a darle ¡Gracias! 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 Mojo a la mitad. Y su batería. Orion HTSA. Batería Matrix y Mojo. Y pues eso es todo chavos. Espero les haya gustado. Opinen de cómo ven este buffer. Si se mueve o no. Si le falta potencia o algún comentario. Aquí lo tendremos en cuenta. Y pues eso es todo. Sale, cuídense, bye.